hola youtube estamos con la última parte de el giveaway que estoy haciendo que es el último vídeo del giveaway que va a ser en un juego llamado murder mystery 3 le voy a regalar a alguien cosas de las más de las más legendarias que nadie puede obtener en el juego porque tengo las cosas más mejores ok ahora sí espérate tengo que esperar ok yo le voy a dar algo gratis a esta persona le voy a dar un admin blaster un tan hammer un rainbow sir y le voy a dar un sea voltage un booster lujer un corrupt y todas estas cosas pueden ir también crimson un rocky y un sunbeam y otra y una espada de de cómo se llama de dulce yo no la quería dar gratis pero él me tiene que dar algo que necesito pero aunque sea ya esa era la última parte del giveaway ya hasta los 20 suscriptores SCRAUIO 3 4